Somos la Asociación Pajarolos de Casillas, un grupo de observadores que llevamos cuatro años comprometidos con la conservación de las especies de aves en el municipio y la conservación de sus hábitats trabajando con la comunidad y para el aviturismo. Es muy importante llegar a conservar lugares como el numeral que estamos actualmente, donde se encuentran especies endémicas de mamíferos y especies muy importantes en el aviturismo y para su conservación. Únete y apóyanos a sumar esfuerzos para la conservación de nuestros ecosistemas y de la fauna y clora en el municipio de Acacias. Una de las alternativas del turismo de naturaleza es el aviturismo. En él puedes aprender y disfrutar de las diferentes especies de aves, fauna y clora. En nuestros diferentes lugares de sitios turísticos como miradores, en nuestras lagunas que debemos conservar, porque Acacias es un paraíso natural. Este 14 de mayo ven y participa en el evento más importante de aviturismo a nivel mundial, el Global Big Day. Conoce la gran diversidad de aves que tenemos en la ciudad turística del metro. Conoce la gran diversidad de aves que tenemos en la ciudad turística del metro.